Yanni Armijos, director de Senagua, manifestó acerca de la regularización sobre la minería artesanal desde el año pasado y que se les realizó un estudio para su debida regularización. En el tema de minería artesanal, la Secretaría Nacional del Agua Artesanal Zamora viene trabajando desde el año pasado en lo que es la regularización de minería artesanal, que hubo una etapa, un proceso, que fue desde el 11 de septiembre del 2012 y se terminó el 10 de julio del 2013, donde todos los mineros que entraron en ese proceso, mineros artesanal que entraron en ese proceso de regularización, se les dio, se les realizó varios estudios en la parte del que es ambiental, en la parte del Instituto de Patrimonio Cultural y lo que es Senagua, con un proceso de gratuidad. Indicó que la Senagua desarrolló un proyecto en el río Chuchumblesa para reubicar a las personas que han sido afectadas por las inundaciones, el cual les resulta mejor hacerlo y ya se están realizando los estudios correspondientes. La Senagua de San Zamora desarrolló y está por culminar un proyecto de estudios sobre el encauzamiento del río Chuchumblesa en la zona de Chuchumblesa, donde sabemos que cada vez se vienen dando lo que son inundaciones en el sector. Entonces, la última vez que el presidente Rafael Correa llegó al cantón del Pangui, fue ofrecimiento de hacer algo para dar solución a ese tema. Entonces, la Senagua contrató unos estudios de prefactibilidad para ver qué se puede hacer en este sentido. Entonces, inicialmente estos estudios nos están demostrando que más viable en este caso, por ejemplo, o sea, económicamente más rentable reubicar a estas personas y no tanto construir obras ahí. Hice una invitación a la ciudadanía en general para que cuidemos del agua, ya que es un recurso vital para nosotros y de mucha importancia. Bueno, sí, un mensaje igual a toda la ciudadanía, a la gente, para trabajar en lo que es el cuidado y un buen uso que se le debe dar al agua. Yesenia Gordillo, Informativo Visión.